¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! André Urato en la segunda plaza. El Valles Mataró también en la tercera posición. Ya están todos luchando, cogiendo máxima puntuación por que se juegan también un pase a la final. Recapital, Rubén Valizares que se hace con la victoria. André Urato entrándolo.